Jajaja, po viejo Para el DVD, abre así, abre como el DVD No puede abrir conmigo Cómo no, abre así, hola que tal Los quiero mucho, soy Norberto No podés hacerme esto, boludo Si, boludo, queda bien, arrancá así No, no, aparte este perro me va a comer No importa, arrancá, bueno estos chicos Los quiero mucho, una reflexión como para Empezar y presentar la película Pero cómo voy a presentar la película, no sé de qué se trata Pero no importa, arrancá como para Que estás en el disco, ya que estás en la tapa del disco Y una intro al DVD ¿Qué intro al DVD? No me acabas de hacer estas cosas Pero hace una intro buena, esta banda me gusta mucho Pero así, improvisá No sé qué improvisación Y yo a estos chicos los conozco hace mucho Los conocí cuando hicimos la colimba Junto con Franchi, ha sido una historia así Para abrir el DVD Pero no me sale nada porque Franchi es mucho más chico que yo, boludo Pero bueno, vos decíle que parezca Pero tirar así, bueno yo a estos chicos La verdad los quiero mucho, los conocí Hace muchos años, hicimos la colimba Están matando los mosquitos ¿Por qué querés que los quieras mucho Si no los quiero mucho? Pero bueno, arrancá con una... A estos chicos los quiero mucho, digo yo ¿Qué querés que diga, boludo? No puede ser Estoy totalmente... Vos arrancá con algo, estos chicos la verdad Esta banda me encanta, tiene futuro Tengo que arrancá con estos chicos Como quieras, vos en esta banda yo la admiro mucho Si, eso Que venga el perro, ahí va No, ese perro es malo, ese perro es malísimo Ahí está la canción que te gusta Vamos a escuchar la canción Cuando Álvaro para todo En medio de un coso es para decir una sola cosa Increíble Es bueno eh ¿Qué son? La primera Y las dos últimas Porque agregaríamos una Al final, para que sea un poquitito más Empezamos con Re Y después Re Si, Re Si Claro, Re Si, Re Si Solamente las musicales Las cantadas como veníamos recién Que son la de Re, la de Si Y después las otras de Si con La y de Si con La Perfecto Serianos ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! ¡Increíble! ¡Ya no quieres sangrar esta gran familia! Sí, esto jode las cámaras, ¿viste? ¿Suena bien? Suena increíble, boludo, ¿sabes lo que es? Este me dice Vigis, Vigis Sí, pero es eso, pero aparte Vigis diciendo toda una... Todo es buenísimo ... Y te gusta el... Está muy bueno, ¿eh? ... 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 Va de original imposible Che, te pide corcheas el Tano Falta que sean negros y tengan rastas Santa María, Santa María, Santa María Terminamos un rato alto Santa María es para mí Ah, no, era para terminar tipo los twists Ahí va, ahí va, ahí va Tipo los twists Dice que vayamos Y que cuando vuelva, vuelva Viste que viene batería y parte instrumental La parte instrumental sigue chiquita Y después ya la arreglo Una pieazola para la muchachita Una de Piazzolla para la muchachada, una de Pisa y Viola. ¡Bravo! 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 ¡Fa, Sol, La! ¡Bravo! Tengo yo, por tirar un cierre. Muy bien, y ahí, perfecto, y ahí... ¡Tum! ¡Tatá! ¡Tum! ¡Tarán! ¡Nueve! ¡Renar! ¡Renar! Y ahí se va sobre el trough, sobre el tribo... A ver Brian Setzer ahora... ¡Tum! ¡Cacá! 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 ¡Tum! ¡Cacá! ¡Tum! ¡Tum! ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Vamos a escuchar el que tenemos! ¿Cuánto piensas a cantar? ¡Termina! Está bueno, pero tiene poco Si de Moll Hagamos todas con bajada a ver como queda Si, todas con bajada está muy bueno ¿Cómo sería la bajada de acordes? Re, Do, Si y Si de Moll Re, Do, Si y Si de Moll Pre, Lu, Jo Moll Jo No, estáis, ¿eh? Me resulta más amigable la de volver a do, está bien, ahora probémosla con do, ¿eh? Me resulta más amigable y más tipo polis, para mí, ¿eh? A ver, probarla como sería volviendo a do. O sea, quizá, no sé si las cuatro, puede ser la tercera hacer esto, la tercera estaría bueno, puede ser esa de dos de do, una de si y una de do, o dos y do. Entra, entra el conde solo. Ah, ok. Ah. Vale, se van sumando. ¿Sin el piripipingo? Me voy a entrar a la segunda otra voz. A la segunda, bueno. No. Perdón. Perdón, perdón, ¿eh? Yo haría una vuelta más chica entrando Franchi y después empezaría la cosa con armonía común. No, ahí era. Estuvo casi perfecto. Estuvo casi perfecto. Estuvo casi perfecto. Simplemente que fue así. Estuvo casi perfecto. Tiene que entrar con el tema normal. Claro, ahí entra el tema normal con un, con City, entra el tema con re, ta, 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 dos y dos, como habíamos dicho antes. ¿Te acordás? Después varios de billos. Dos, uno, uno. Y después baja de vuelta esto. Ahí dice, ta, 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 ta. Con el ritmito así, con el tambor suave así. Ritmito. Se olvidó Kuhn. Kuhn es el director de la sala de ahí. Se está pegando. Acá está Álvar, el director general. Y el otro director que está ahí está haciendo cualquier cosa. Porque es, 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 ya es el riff ahí. Donde es chan, chan. Estuvo perdido. Oh my God. Sigo. 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 ¡Solocum! ¡Muy bueno, eh! ¡Muy bueno, muy bueno! Esta banda me gusta mucho, hace mucho tiempo. Esta banda me gusta mucho, hace mucho tiempo, estos chicos son los mejores de cada vez. ¡Así, así! ¡Dale ahí! ¡Vamos! ¡Que va bien eso! ¡Ahí!